Raimundo Cruz, entrevista a... Hola, Héctor Astudillo, te saluda Raimundo Cruz, 50 ciudades del país, se enlazan en este momento a este espacio noticioso, y esta entrevista la vamos a poder ver y escuchar más tarde en todo el territorio nacional y en el mundo entero en nuestro portal, www.enterados.com.mx, enterael2.com.mx. Diputado, te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Pero qué le pasa a tu estado? ¿Cómo está tu estado? ¿Qué le está pasando a tu estado? ¿Por qué este caos en el estado de Guerrero? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo, me da mucho gusto saludarte. Bueno, yo te diría que yo estoy bien, así rápido te lo contesto, pero creo que en el estado nuevamente hay una ola de violencia que está reflejada en los acontecimientos del pasado fin de semana con estudiantes de Ayotzinapa y con un grupo de paisanos míos, porque soy de Chilpancingo, del equipo de fútbol avispones, que fueron agredidos de una manera muy cobarde, muy cruel, y por supuesto gente que estaba en el momento de los acontecimientos de las ráfagas de balazos que hubo y que murieron. La verdad es que han sido días muy lamentables. Un joven futbolista fallecido, ¿verdad? Un joven futbolista, un chofer del camión entre los futbolistas. Sí, un entrenador también muy mal. Un entrenador en muy mal estado de salud. Sí. Mi amigo, Pedro Retería, dos estudiantes de Ayotzinapa, y también una persona, dos personas más que fallecieron y que estaban pues metidas en el fuego cruzado, ¿no? Estaban en medio de toda la balacera y murieron una mujer y un señor. Y por supuesto muy lamentable todo esto, en un lugar iguala, en donde han sucedido también otros hechos muy lamentables, muy tristes. En otro tiempo un lugar hermoso, obligado para visitar en el estado de Guerrero, iguala, ¿eh? Pues sí, la cuna de la bandera. Sí. Lamentablemente ahí hay una crisis en este momento de seguridad y ojalá pues que pronto Guerrero pueda restablecer su armonía, especialmente en esta región, que la Procuraduría haga las investigaciones, que se conozca qué sucedió, y sean policías o quienes hayan sido, que les hayan querido ayudar, por supuesto que se esclarezca y que se les aplique todo el rigor de la ley. Creo que es un buen reto. Diputado Doctor Astudillo, por si algo faltara la desaparición, en no encontrar todavía a 57 jóvenes que lo están buscando por cielo, mar y tierra, literalmente, y no aparecen. Sí, ese es un asunto muy delicado. Creo que hay que tratar de encontrar un equilibrio en todo esto. Toda esta gente que se dice desaparecidas, bueno, que se sepa exactamente. Si están desaparecidas o en la crisis de la tragedia, pues se fueron a otros lados, se fueron a casa de un amigo o algún familiar. Son muchos los desaparecidos, yo creo que es importante también esclarecer esta circunstancia de los desaparecidos. Pero más que todo es mandar un mensaje de que se tiene o que se puede hacer algo en contra de estos hechos y que la impunidad no va a reinar ahora, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Darle un golpe al escritorio respecto a la impunidad. Porque el problema de este estado y este país con tanta inseguridad en los estados de su sede, las ciudades, es que el que hoy asesina y no se le castiga, mañana puede volver a asesinar. Claro. El que hoy roba y no se le castiga, mañana puede volver a robar. Y el que hoy extorsiona o secuestra, si no se le castiga, mañana secuestra o extorsiona otra vez. Entonces yo creo que aquí en Guerrero es una oportunidad de cerrarle el paso a esta actitud miserable de estar lastimando a la sociedad, ¿no? Desde cualquier trinchera que sea, llámese de cuerpos de la propia policía o de grupos organizados que no están dentro de la legalidad, por no llamarle delincuencia organizada, que así se le llama. Diputado Héctor Astudillo, diputado del Estado de Guerrero, diputado del PRI. Yo te pregunto, y me imagino que la pregunta que se hacen muchos, diputado, ¿hay solución en el Estado de Guerrero? ¿Es un Estado fallido? ¿Hay falta de autoridad? ¿Se pueden componer las cosas o se pueden poner peor? ¿Qué es lo que sigue para Guerrero, si es que sigue algo todavía más complicado? Yo creo que no es un asunto de soluciones, es un asunto de decisiones, mi querido Raimundo. Y en la medida que haya decisiones, por supuesto, las soluciones se van a ir encontrando y se van a ir construyendo. ¿Tienes esperanza que el Estado cambie o hasta que venga el próximo proceso electoral, diputado? Pues yo creo que la sociedad está exigiendo que cambie. Y para el proceso electoral, por supuesto, va a ser un reto para los actores del próximo proceso electoral de mostrar que hay ánimo de cambiar e ideas y historia en accionar. O sea, si alguien quiere llegar a ser gobernador, diputado, presidente en el próximo proceso electoral, tiene que mostrar su historia de que realmente lo ha hecho anteriormente. La gente está ávida de gente que realmente resuelva problemas y que los dos temas que hay en guerrero en el país se puedan enfrentar. El primero es la grave inseguridad, enfrentarla, mejorar la seguridad pública y el asunto de hacer empleos. Quien tenga estos dos asuntos muy clavados en el cerebro y muestre ánimo realmente para enfrentarlo, seguramente va a encontrar simpatías en el electorado. Pues vamos a platicar contigo próximamente. Te queremos entrevistar siempre con otros temas. Desafortunadamente, para tu estado, siempre hay una situación de este tipo, de esta índole, ya sea ahí, en otro lugar, en otro sitio, pero siempre son situaciones adversas en el estado de guerrero. Ojalá que las cosas cambian. Lo pedimos los que no vivimos ahí, me imagino que lo demandan los que ahí habitan todos los días. Deputado Doctor Estudio, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, Raimundo. Un abrazo. Te saludo a tu amplio auditorio. Gracias.